Muy buenos días, mientras el Partido Verde sigue negando que sus acciones claramente ilegales estén enfocadas a influir en el voto ciudadano, dicen que pues simplemente es una forma de promover a su partido, lo cierto es que sus aliados ya empiezan a desmarcarse de ellos. Ayer, la candidata de la Alianza por tu seguridad, la privista Ivonne Álvarez, salió a decir que los del partido del Tucán, los del Partido Verde, que andan repartiendo tarjetas y otro tipo de dádivas, actúan por su cuenta y que les van a pedir respetar la ley. Son palabras que pueden sonar sencillas y políticamente correctas, pero entre líneas dicen más. Y es que en estos tiempos a nadie le conviene que los liguen con actos irregulares relacionados con la entrega de dádivas, de ahí que ni la dirigencia del PRI ni algún diputado oficioso salga hasta ahora a defender el tema de la tarjeta premia platino, la que le mostramos aquí en Telediario. Ahora falta ver qué dice al respecto a la comisión estatal electoral, que en otras ocasiones han nadado de muertito, digamos, si nos permite la expresión, se ha hecho de la vista gorda con temas de esta naturaleza, esperando simplemente que algún valiente ponga una denuncia formal cuando las evidencias pasan justo frente a sus ojos. Y bueno, eso que no llevamos ni siquiera una semana de campañas, estamos hablando de estos problemas. Y mire, del lado del INE surge otro pendiente, el tiempo sigue su curso y este órgano necesita observadores. Irónicamente, no son muchas las personas que pasen de la palabra a la acción. Es muy importante porque los observadores son quienes están al tanto de la capacitación, de la organización y el día de la votación también ahí en las casillas. En 2012 hubo 433, en 2009, elección intermedia como esta que nos espera, hubo 114. Esta vez esperan un promedio de 250, es lo que se necesita. En la página del INE, que es www.ine.mx, están las bases y la invitación abierta. Hay que participar en estos comicios. Hasta aquí, El Pulso Electoral.